llamamos distribución binomial ahora cuando hablemos de distribuciones a lo que nos referimos es que nuestra variable aleatoria ya sea por ejemplo la variable aleatoria x sigue esta distribución es decir tiene las características que vamos a hablar ahorita por ejemplo dice para que un experimento sea binomial primero tiene que haber un número fijo de n pruebas idénticas nosotros vamos a hacer por ejemplo podemos observar 10 fusibles y ver cuantos salen defectuosos o ver si yo tengo 10 fusibles cuál es la probabilidad de que me salgan 4 defectuosos eso es lo que va a medir este tipo nosotros hacemos pruebas o si tenemos un sistema de detección de humo y tenemos 5 detectores de humo cuál es la probabilidad de que 3 detecten que hay un incendio ese tipo de problemas es a lo que nos referimos pruebas idénticas dice cada prueba resulta en uno de dos resultados posibles puede ser un éxito o puede ser un fracaso a éxito por ejemplo en el detector de humo nos referiríamos a que detectó humo eso sería éxito fracaso es no lo detectó éxito podría ser en una intersección de vehículos si hay un accidente o no hay un accidente entonces un éxito podría ser que haya un accidente entonces hay un problema psicológico ahí porque uno piensa que algo de éxito es algo positivo pero también un éxito puede ser algo negativo en este sentido entonces no hay que pensarlo sólo de esa manera número 3 dice la probabilidad de éxito en una sola prueba es igual al valor P la probabilidad del éxito le vamos a llamar P y el mismo de una prueba a la otra o sea la probabilidad si nosotros estamos hablando de 5 módulos que detectan humo los 5 tienen la misma probabilidad de detectar humo es claro si nosotros estamos hablando de agarrar un lote de 100 fusibles y ver si salen 5 defectuosos cada fusible tiene la misma probabilidad de estar defectuoso eso es lo que nos están diciendo aquí que no cambia eso la probabilidad del fracaso va a ser igual a Q y es 1 menos P esto es importante porque implícitamente nos está diciendo que P más Q es igual a 1 si no falla entonces si no hay un éxito entonces es fracaso hay dicotomía entre la P y la Q después dice las pruebas son independientes el hecho que algo falle no tiene ninguna condición en el que falle otra cosa son eventos todos independientes se recuerdan que significaba que fuera independiente de que la probabilidad de A dado B sea igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B eso es lo que significa ser independiente entonces aquí todas las pruebas son independientes número 5 la variable aleatoria de interés es X mayúscula el número de éxitos observados durante las N pruebas esa es lo que mide la variable aleatoria es así si nosotros decimos que la variable aleatoria X sigue una distribución binomial nosotros sabemos que si hacemos X igual a X minúscula esta X minúscula lo que está midiendo es la cantidad o la probabilidad del número de éxitos observados ¿está bien? podría decir X igual a 5 y N igual a 20 eso significa que hicimos 20 pruebas idénticas y de las 20 pruebas la probabilidad de que solo 5 sean exitosas es claro eso es lo que mide la variable aleatoria lo que tenemos que hacer ahora es al ver un ejercicio poder identificar que sigue los requisitos para hacer un experimento binomial una vez más, lo que tiene que cumplir es que sea un número fijo de pruebas de que solo puede ser o éxito o fracaso de que la probabilidad del éxito es P, la del fracaso es Q que entre una y la otra prueba son eventos independientes y de que lo que se está midiendo es el número de éxitos que se va a obtener eso es lo que mide la variable aleatoria ¿está claro el experimento binomial? no, la variable aleatoria va a medir la cantidad de éxitos ese es el interés vos querés saber cuantos éxitos vamos a obtener en el caso del detector de humo si tenemos los detectores de humos en un cuarto y tenemos 10 ¿cuál es la probabilidad? podría ser, ¿cuál es la probabilidad de que 5 falle? entonces ahí hay que tener cuidado porque nuestro éxito es de que falle ¿ya? entonces ahí cambia la idea por ejemplo ¿cuál es la probabilidad de que los 5 funcionen? ¿cuál es la probabilidad de que solo 4 funcionen? de 3, 2, 1 y así va midiendo esto la probabilidad eso es el interés de la distribución entonces uno al leer el problema o al estar en o al ver la probabilidad de algo tiene que identificar que es un experimento que cabe dentro de una distribución de un fenomenal entonces veamos el siguiente ejemplo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!